Ya ha llegado a Guaral a promocionar sus últimas producciones. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Guaral. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí en Guaral, aquí en una ciudad muy bonita. Así es que, bueno, agradecido por todos los lugares que estoy yendo ahorita y las redes de comunicaciones que me están abriendo las puertas. Tú eres un cantante de bachata, pero ya tienes una trayectoria. Has sido cantante de importantes orquestas nacionales también. Así es, he estado con la Orquesta Candela de Vitoria y Pen, he estado con el Lucho Paz, he estado con el Grupo América, actualmente con Clavito de Uchela. Y también estuve con Internacional Bahía, orquestas muy conocidas. Y ahora con lo mío, paralelo, mi música en género bachata, si me vamos a hablar. ¿Cuánto tiempo ya de solista? De solista ya tengo un año y una carrera de 18 años ya, como cantante y actor también. Estás aquí en Guaral, ¿vas a promocionar alguna presentación de repente próxima? Sí, ahorita estoy en un recorrido por el Perú entero, full promoción de mi tema, ¿no? Pero con la Orquesta de Clavito estoy por todo el Perú, ¿no? ¿Qué tema? Ahorita estoy con el tema, si me almova de hablar, que es una bachata. No, es en la promocional. ¿Dónde podemos encontrar tu música? La música la encuentras en YouTube, está como Luis Fabián 2, estoy en mi Fine Page también. Estoy como Luis Fabián Latino, en mi página web también como Luis Fabián. Así me encuentran en Twitter, así me encuentran también en Instagram. Bueno, realmente como solista ahorita me está yendo súper bien con el tema, como te explico. Se me está abriendo las puertas mucho por Lima. Mi tema ya está sonando en Onda, está en Radio Miraflores, está en Comas FM, está en varias televisiones. Está sonando en Trujillo, está fuerte en Arequipa y así poco a poco, ¿no? Y ahora entrando a Guaral, así es que ojalá Dios quiera, pues nos apoyen y pueda lograrlo, ¿no? El género de la bachata sobre todo, bueno, es un cambio no tan radical, ¿no? Digamos, en la cumbia la bachata está muy cerca. Sí, claro que sí, es cerca, más sí es radical porque nadie mucho la tiene en cuenta. Por eso mismo me quise tomar ese reto. Ya estoy mucho en la cumbia, en la salsa, en el merengue, en la música internacional. Así que quise hacer un género diferente, ¿no? Para ser el primer peruano en hacer la música bachata en un estilo diferente, ¿no? Como lo hace Prince Roddy, como lo hace Romeo Santos. Y aquí en Perú, pues Luis Fabián tratando de hacer un estilo propio, sensual. Y la bachata misma habla por sí solo, ¿no? Es una bachata con muy buena calidad. Lo grabó Lucho Zambrano, es el compositor de Abday. Es muy bueno en lo que es composición. Sueño con Viña del Mar, ¿no? Y representar a mi país y traerme las gaviotas, ¿no? En nombre del Perú y un Grammy latino, ¿por qué no? Así es lo que apunto. Ahorita mi trabajo es apuntar a esos dos grandes monstruos, ¿no?